Jesús Manuel Artero López, él es doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Sevilla. Su campo de investigación se centra en la evaluación empírica de políticas públicas, el impacto económico de los nuevos modelos de negocio y los efectos económicos de las preferencias sociales. La ponencia que va a presentar tiene por título Plataformas digitales en España y en Europa, definición, perfiles sociodemográficos y laborales del oferente de trabajo, implicaciones y potencialidades en el medio rural. Sin más dilación, si me lo permitís, voy a comenzar ya con el tema que trato hoy, que es sobre el de las plataformas digitales colaborativas en España y en Europa. En el que vamos a tratar cuáles son las definiciones que más se emplean en la literatura y a nivel profesional. Y también voy a hablar un poquito sobre los resultados de mis estudios, concretamente de mi tesis doctoral, de cuáles son los perfiles sociodemográficos y laborales más comunes y más presentes que participan en las plataformas. Ya no solo como participantes, sino también como, creo que es muy interesante para el tema que tratamos hoy, para el que trabaja en las plataformas. Y una vez conocidos cuáles son los participantes y perfiles más comunes de participación, vamos a ver cuáles pueden ser las implicaciones y potencialidades centradas en el mundo rural que consideran más relevantes por parte de las instituciones a nivel europeo o a nivel mundial. Entonces, yo creo que, en primer lugar, creo que es muy importante para entender el fenómeno de las herramientas colaborativas y de las plataformas digitales, tener en cuenta, por supuesto, la situación en la que se encuentran las plataformas en el fenómeno de la Cuarta Revolución Industrial, que se inició a principios del siglo XXI y se caracteriza por una reducción de costes de computación, de fabricación de dispositivos, de la conexión móvil, convertidos todos ellos en fenómenos globales, así también como una gran facilidad de implementación de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático. Además, que la Cuarta Revolución Industrial, diferencia de otras revoluciones anteriores, por una gran rapidez, alcance e impacto a escala mundial, transformando la práctica totalidad de los sistemas de producción, de gestión o de gobernanza. De hecho, los avances de la Cuarta Revolución Industrial están tan interconectados y son tan sofisticados que están cambiando toda la forma de los modelos de vida que llevamos actualmente, tanto a nivel social como a nivel económico, político, cultural, etc. Así que, este fenómeno, el de la Cuarta Revolución Industrial, ha facilitado el nacimiento y la expansión del tema que tratamos hoy, que es el de las herramientas colaborativas y las plataformas digitales, ya que ha supuesto un gran cambio disruptivo en los nuevos modelos de negocio. Nacimiento que proviene del auge de prácticas y herramientas colaborativas que ya se denominaban en la literatura como economía colaborativa o consumo colaborativo, según la literatura inicial llevada a cabo por los famosos Botsman y Rogers en el año 2010. Y hay que tener en cuenta que la colaboración y las plataformas han aumentado últimamente el peso en los modelos convencionales de negocio, y se cree que ya los beneficios obtenidos en los negocios de las plataformas han pasado de más de 15.000 millones de dólares en el año 2015 a unos potenciales 335.000 millones de dólares en 2025. Además, que hay que tener en cuenta que las plataformas han aumentado la colaboración entre personas extrañas, una gran diversidad de formas organizativas y una gran rapidez y evolución de todas las formas de colaboración. Y, claro, ¿cuáles son las causas que han llevado a cabo este crecimiento de las plataformas? Pues, en primer lugar, hay que tener en cuenta la gran expansión exponencial que vivimos en este último minelio sobre las tecnologías de la información y de la comunicación, que ha facilitado la proliferación de nuevas formas de participación y de relación, tanto a nivel personal como económico, facilitando la expansión del conocimiento, el acceso a nuevos mercados, generando la base de novedosos cambios en la estructura productiva también. Y, en segundo lugar, también la crisis económica y financiera de 2008 dio lugar y evidenció una gran falta de capacidad del mercado de trabajo tradicional para ofrecer un trabajo y una oportunidad y una respuesta adecuada para los individuos, lo que llevaba a la nueva búsqueda de nuevas formas de negocio y, por lo tanto, fomentó el crecimiento de las plataformas. Y tampoco también hay que olvidar este contexto cultural actual de cultura de acceso frente a la propiedad, propiciado, pues, por ejemplo, valores como la sostenibilidad medioambiental, los valores de comunidad, que ha desembocado nuevas formas organizativas colaborativas, más alejadas de los modelos tradicionales de consumismo, propiedad o obsolescencia programada que vivimos actualmente. Así que, el carácter disruptivo intrínseco que podemos apreciar en la plataforma ha favorecido la aparición de numerosos debates. Como tenemos hoy aquí, creemos que es muy importante analizar uno de los primeros debates más relevantes que surge alrededor de la delimitación del propio término, cuál es la definición que empleamos para mencionar este fenómeno de herramientas colaborativas. Y ya no solo en el contenido, sino en la propia nomenclatura que utilizamos, ya que estas plataformas engloban un gran abanico de actividades que se realizan con diferentes estructuras organizativas que pueden ser lucrativas o no. Y, por lo tanto, podemos ver la dificultad y la discusión y la falta de consenso que puede generar esta situación. Así, por ejemplo, tenemos, como he mencionado antes, una de las primeras definiciones que se plantearon que se empezó a utilizar en la literatura como consumo colaborativo propuesta por Botsman y Rogers, en la que se delimita como prácticas y modelos de negocios que están basados en una organización horizontal y en la participación de la comunidad, alejadas de instituciones centralizadas. Que, como podemos ver a través de esta definición, creo que existe también otro tipo de plataformas y de modelos de negocios que quizás se pueden quedar fuera de lo que entendemos a día de hoy por plataformas colaborativas. Por lo tanto, también podemos ver que hay otro tipo de definiciones y hay dos que se utilizan mucho y de forma muy común por la literatura de plataformas, que es la propuesta por la OCDE y por la Comisión Europea denominadas como Sharing Economy o Economía Colaborativa. En primer lugar, por ejemplo, la OCDE considera que la economía colaborativa o Sharing Economy contempla una variedad de plataformas online especializadas en facilitar o poner en contacto la oferta y la demanda para determinados mercados, destacando la posibilidad de los intercambios peer-to-peer. Así que, como podemos ver, la OCDE ofrece una definición muy abierta y muy generalista de lo que podría entenderse como plataforma digital. Y considera que hay como tres perfiles básicos de plataformas. Primero, la venta peer-to-peer, como podría ser eBay o Etsy. También el intercambio peer-to-peer, como por ejemplo los conocidos Airbnb o Uber o TaskRabbit. Y un tercer grupo que sería el crowdfunding, como podemos tener, como el conocido Kiss Carter. Aunque también hay otros muchos conceptos y términos que se han utilizado en la literatura para delimitar las plataformas, como puede ser consumo de acceso, economía de red, consumo conectado, peer-to-peer, common space peer production. Es decir, como podemos ver, se evidencia que no hay un consenso y un empleo único de lo que se considera y de cómo se debería definir las plataformas colaborativas. Así, ante la falta de consenso, tanto en términos como en delimitación de los nuevos modelos de negocios, la literatura ha decidido emplear como término más aceptado el de la Convención Europea y el de sharing economy y economía colaborativa. ¿Por qué es el que más se utiliza? Porque es normalmente el que más se cita y se emplea en la literatura científica. Y estos términos es un punto intermedio entre las conceptualizaciones más restrictivas que proponía Bell, que es la que consideraba que una plataforma no podría denominarse así si hubiera un lucro entre ellas, o las más generalistas, como la de la OCDE, que hemos planteado antes, que podría abarcar cualquier tipo de modelo. También estas definiciones son y se emplean en los estudios más relevantes de plataformas para España y Europa, que precisamente están financiados y colaboran con las instituciones europeas. Así que es evidente que si los estudios están financiados por las instituciones europeas, pues tratarán y facilitarán el empleo de las definiciones que propone el propio gobierno europeo. Además, que es una definición que abarca y ayuda a incluir todos los elementos posibles, con pequeñas especificaciones, según el tipo de modelo, según el tipo de estructura productiva, y facilita también una concreción y delimitación cuando sea necesario a la hora de clasificar las distintas plataformas. También no hay solo un debate en cuanto a la definición, sino también hay un gran debate y una falta de consenso en cuál es el participante, qué tipo de perfil tiene el individuo que está dentro del mundo de las plataformas. Por ejemplo, hay un gran consenso de literatura respecto a nivel educativo, en el que se considera que a mayor educación hay un mayor acceso y participación a las plataformas. De hecho, en mi tesis doctoral yo hice un análisis de relación causal entre la variable educativa y el acceso a las plataformas. Sí, había un resultado en el que estadísticamente significativo el que tenía y poseía un mayor nivel educativo iba a tener una mayor oportunidad de participación en las plataformas, lo que se podría evidenciar una consecuencia de que las plataformas tienen una barrera de acceso según el nivel educativo de los individuos, y esto, de cara a las propuestas de políticas públicas, podría ser muy interesante porque podría tener grandes efectos e implicaciones respecto a la desigualdad, la pobreza, etc. Sin embargo, no hay tanto consenso como en el nivel educativo para otros factores socioeconómicos y demográficos como puede ser el caso del género, la renta, cuáles son las motivaciones que llevan al individuo a participar en las plataformas o cuál es el lugar de residencia. Caso que es muy importante en el tema de hoy, si estos participantes conviven o están residiendo en entornos rurales, urbanos, etc. ¿Y por qué es importante conocer el perfil y el individuo que participa en las plataformas? Pues es muy importante porque las plataformas están viviendo un claro y rápido crecimiento y cada vez, aunque todavía pequeño, pero el mercado laboral, de forma progresiva, cada vez está más explicado por las plataformas colaborativas. Así que es muy importante conocer al trabajador que está dentro de esas plataformas para así poder cuantificar con precisión los efectos económicos, las implicaciones sociales que tienen su participación y, por tanto, también conocer cuáles son las implicaciones y potenciales futuros para el medio rural de estas plataformas. Además que, si conocemos el perfil del participante de la plataforma, podemos también llevar a cabo políticas regulatorias que puedan poder afrontar los potenciales efectos sobre brechas de desigualdades y pobreza, los potenciales impactos de la despoblación en el medio rural o incluso el caso de la pandemia de digitalización vertiginosa que estamos viviendo con la pandemia de COVID en el que se ha acelerado tanto la digitalización de todas las estructuras productivas que está generando una brecha digital que podría dejar atrás a muchas personas para participar en las plataformas que intrínsecamente tienen un gran carácter tecnológico. Así, por tanto, también hay muchos debates sobre el conflicto y la falta de regulación que presentan las plataformas. No solo hay que hablar de los potenciales beneficios positivos que puedan presentar, ya que las plataformas adolecen una gran falta de delimitación y de concreción legal que podría generar muchos problemas de competencia desleal, fiscalidad o pretensión de los consumidores. Y eso podemos verlo en el día a día como los conflictos sociales que podemos ver con los taxis y las licencias VTC, con Uber, Capify, como por ejemplo en mi ciudad en Sevilla en el que este fin de semana sin ir más lejos ha habido una huelga del sector del taxi para poder luchar por lo que ellos consideran una competencia desleal entre las plataformas como Uber y el negocio de la conducción y de los transportes públicos. Así, en mi tesis doctoral para poder afrontar estas problemáticas y debates que hemos mencionado yo traté de analizar de forma descriptiva cuál era el perfil del usuario en las plataformas digitales y empleé la base de datos del equipamiento y uso de la tecnología de la información y la comunicación de los hogares del Instituto Nacional de Estadística ya que era muy interesante al ofrecerme información de más de 20.000 viviendas en España y a nivel regional y ofrecía respuestas directas sobre el uso del comercio electrónico y características socioeconómicas muy relevantes para poder analizar el perfil del individuo de las plataformas. Además, muy importante y muy relevante también utilicé la base de datos del Flash Eurobarometer de la Unión Europea porque esta ofrece información directa sobre el conocimiento, uso y percepción subjetiva que tienen los individuos y los encuestados sobre las plataformas. También con información para los 28 estados miembros de la Unión Europea y con más de 14.050 encuestas. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues, en general, podemos ver que, según esta tabla, el perfil del usuario en las plataformas digitales todavía no es relativamente muy alto si lo comparamos con los modelos tradicionales de negocio, ya que, por ejemplo, los que son usuarios tanto a nivel de acceso como ofrecer servicios de trabajo a las plataformas no superan el 20% del total de encuestados. Todavía la gran mayoría presentan su trabajo en los modelos tradicionales de trabajo. Pero es interesante comprobar que la proporción de usuarios y oferentes españoles es bastante superior respecto al europeo, por lo que podemos comprobar que hay una mayor implantación de los modelos colaborativos y de las plataformas en España en comparación a nivel europeo. Además que en mi estudio también hice una comparativa con los usuarios y oferentes andaluces y, curiosamente, en Andalucía había incluso una mayor participación e implementación de las plataformas en comparación con España y con Europa. Pero si nos centramos, que es lo interesante para el tema de hoy, en el perfil del lugar de residencia del encuestado, podemos ver y se evidencia que hay un gran predominio de usuarios y oferentes de trabajo de las plataformas en las zonas urbanas, en el que podemos ver que incluso hay casos en los que casi se cuadruplica el participante de las plataformas en las zonas urbanas en comparación con las rurales, evidenciando que hay una gran y escasa implementación de las plataformas en el medio rural. Y además, como ya comenté anteriormente, el participante de las plataformas tiene un alto nivel educativo, hay, curiosamente, aunque no con mucha diferencia, pero sí hay una mayor presencia de mujeres, de individuos que no superan los 45 años, también con una mayor presencia de renta, es decir, que a mayor renta una mayor probabilidad de participar en las plataformas. Y como he comentado antes, la gran mayoría residen en zonas urbanas. Así que, una vez conocido este perfil, es muy importante a la hora de conocer cuáles son las implicaciones de las plataformas y sus potenciales efectos sobre variables tan importantes como la desigualdad, la pobreza, etc. Y gracias a este conocimiento podemos afrontar propuestas políticas públicas para poder fomentar precisamente que los perfiles más desfavorecidos o con menor presencia puedan participar en los nuevos modelos de negocio, como es en el caso que nos trae aquí de los individuos que viven en el mundo rural. Así que, la Comisión Europea ya también utiliza estos datos para intentar fomentar e intentar que se lleven a cabo políticas que fomenten la equidad y la igualdad de oportunidades a través de las herramientas colaborativas, que sean el medio que intenten poder afrontar estos nuevos retos del último milenio. Y, bueno, una vez que ya he hablado de los participantes a nivel general, en mi tesis también contemplé otro estudio en el que se centraba a nivel de trabajo, en el que realizaba y ofrecía trabajos como servicios de las plataformas digitales, ¿no? Y contribuí en este estudio con un análisis de un perfil más concreto a través de un análisis econométrico de cuál era el perfil laboral y sociodemográfico del trabajador europeo en las plataformas. Además que este estudio ofrece una información más concreta sobre cuáles son los sectores de plataformas en los que participan, cuáles son las motivaciones que los ha llevado, ¿no?, a incluir y a entrar dentro de estos nuevos modelos de negocio. En este caso, utilicé como base de datos el año 2016, pero también el del año 2018 de forma conjunta, que incluía, así, un mayor número de observaciones y también de nuevas preguntas que no estaban incluidas en el año anterior. Y utilicé como variable dependiente la participación como trabajador en las plataformas. Y también, gracias al urbanómetro, podía controlar por la edad, el nivel educativo, género, si reside en el mundo rural y también empleé otras variables macroeconómicas para darle una mayor robustez a mi análisis. Y también utilicé los datos de Eurostat para crear como variable independiente de mi modelo la tasa de desempleo regional. Esto lo utilicé para saber si, cuando aumentaban las oportunidades de trabajo a nivel general en Europa, también lo hacían el trabajo en las plataformas. Es decir, ya que si aumenta tanto el trabajo en las plataformas como en el mundo del trabajo tradicional, podríamos entender entonces que el trabajo en las plataformas y el trabajo de los sectores tradicionales se complementa el uno y al otro. Pero si, por ejemplo, al aumentar el trabajo en los mercados tradicionales se redujera el trabajo en las plataformas, podríamos entonces considerar que esos tipos de trabajo son excluyentes entre sí, que podría también ser muy interesante de cara a llevar a cabo distintas políticas públicas. Y también incluir efectos fijos de región para poder controlar en el análisis cualquier diferencia estructural por territorios de la Unión Europea. Así, ¿cuál fue el perfil que obtuve en mis resultados? Pues, mayoritariamente las personas que ya estaban empleadas en los trabajos y los mercados tradicionales eran los que estaban participando en las plataformas. Es decir, no había como una exclusión de el que trabaja en las plataformas no participa en el mercado tradicional o viceversa. No, al contrario, sino que personas que ya están dentro de los trabajos tradicionales también están participando y trabajando en las plataformas. Y estos individuos tenían un alto nivel educativo también. También pude corroborar que había una mayor presencia de mujeres que también superaban los 45 años con un gran nivel de renta y también que la gran mayoría residían en zonas urbanas, que es la gran problemática que estamos tratando hoy. Y para conocer con un poquito más de detalle cuáles eran las motivaciones que le llevaban a participar, era que estaban buscando en las plataformas trabajar para una obtención de una fuente principal de ingresos. Es decir, que estos datos nos estaban diciendo que probablemente el salario y la retribución que obtenían en el mercado tradicional no era lo suficiente para lo que los individuos intentaban buscar y tenían que acudir al mercado de las plataformas para poder intentar complementar sus rentas o obtener un salario principal. y el sector en el que principalmente se centraba esta participación era en el de los servicios profesionales y las finanzas colaborativas. Es decir, ofertar servicios de contabilidad, servicios de asesoría a empresas o, por ejemplo, de asesoría educativa para distintos perfiles, tanto particulares como empresas. Y, bueno, una vez que ya hemos conocido el perfil del participante de las plataformas a nivel general como para el oferente de trabajo, podemos entonces intentar atisbar cuáles pueden ser las implicaciones en el medio rural, precisamente porque hemos constatado que la participación de los individuos de las plataformas no son precisamente personas que viven en el mundo rural y esto tiene, por lo tanto, una consecuencia, ya que las instituciones europeas y mundiales más importantes como la Unión Europea, la Comisión Europea, también la Organización Internacional del Trabajo o, por ejemplo, la OCDE, consideran que las tecnologías de la información y de la comunicación son imprescindibles para el desarrollo tanto rural como local, ya que puede ofrecer nuevas oportunidades de comercio, puede fomentar no un trabajo inestable o temporal, sino un trabajo que pueda arraigar, interconectar los distintos entornos rurales y crear y mantener puestos de trabajo que sean estables a lo largo del tiempo, además de que pueda frenar un gran fenómeno que preocupa principalmente nuestro país como es la despoblación de los municipios que están más alejados de los centros y de las grandes ciudades. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo considera que las plataformas digitales son una gran fuente potencial de empleo que podría ofrecer unos efectos muy beneficiosos ya no solo directos para los que participen en las plataformas digitales sino también indirectos que puede generar otros empleos en otros sectores que estén ubicados en el entorno rural y que pueda beneficiar así de forma general a toda la actividad económica del entorno rural. también como el carácter intrínseco de las plataformas es muy tecnológico y muy online también puede favorecer una mayor flexibilidad laboral que pueda permitir por ejemplo una mayor conciliación en la vida familiar y también puede facilitar una mayor entrada para los perfiles que estén menos representados por las plataformas como estamos hablando en el caso de los residentes de las zonas rurales y también por ejemplo según el dictamen del Comité Europeo de las Regiones cita que la digitalización de la sociedad representa una gran oportunidad para el crecimiento y para la creación de empleo en particular para las regiones remotas y en las regiones con grandes desafíos demográficos pero al contrario de la Organización Internacional de Trabajo creo que el dictamen ha sido muy inteligente a la hora de valorar y de alertar también de los posibles problemas y grandes amenazas que pueden presentar la implantación de las plataformas porque no solo puede tener efectos beneficiosos hemos visto como también puede haber casos de grandes polémicas a nivel laboral como en el caso de Uber por ejemplo a nivel de oportunidades concreta que la promoción de las plataformas debe llevarse a cabo principalmente con la ayuda y con la financiación de las administraciones públicas junto con una colaboración público-privada que pueda permitir y generar un empleo de calidad en el medio rural que sea estable a lo largo del tiempo y como muchos ejemplos considera por ejemplo la elaboración y propuesta de plataformas a nivel de páginas web para distintos comerciantes llevar a cabo infraestructuras que se destinen exclusivamente a la venta de la compra de productos online o por ejemplo el fomento y la creación de espacios en los que se pueden llevar a cabo el trabajo digital como los centros de teletrabajo o incluso proponer o idealizar plataformas de intercambio o diferentes prestaciones de servicio que interconecten toda la actividad económica del mundo rural como ejemplo concreto por ejemplo tenemos que no sé si lo habéis visto alguna vez la plataforma de correos que esta es la empresa pública de correos pero hay como una subempresa relacionada con esta que tiene como objetivo una creación de oportunidades de negocio en el mundo rural a través de la puesta en punto de una página web en la que se venden productos exclusivamente españoles y que estén producidos y localizados en los entornos rurales y las pequeñas ciudades del territorio nacional y tiene como gran ventaja por ejemplo la que no tiene gastos de envío siempre se trata que sean los productos artesanales y se pasan bastantes controles de calidad para intentar fomentar que pueda tener un gran éxito y también como otro ejemplo de potenciación de plataformas a nivel rural tenemos el caso de Cudeago en la ciudad de Navarra que tiene como objetivo llevar a cabo una aplicación para que se pueda compartir el coche entre diferentes vecinos de las pequeñas localidades de la ciudad de Navarra que estos municipios están muy mal comunicados tienen grandes problemas para el transporte por lo tanto creo que es muy interesante es como una especie de bla bla car pero a nivel de municipios y ya hay más de 116 pueblos que ya se han incluido dentro de esta iniciativa y parece que sí que está fomentando y puede ser una gran solución para por ejemplo la mala comunicación de transporte y no solo de personas sino en el futuro también a nivel empresarial para el transporte de productos o de cualquier otro tipo de medio que pueda ser interesante para el desarrollo de la actividad económica así como conclusiones hemos podido comprobar que es fundamental que las administraciones públicas y que la colaboración también privada participen y fomenten de forma activa el desarrollo rural mediante las plataformas colaborativas como medio de fomento y que esto creen las grandes instituciones a nivel europeo y mundial que puede ser muy efectivo para luchar contra la despoblación y también con otro fenómeno muy negativo que es la centralización cada vez más insostenible de la actividad económica en las grandes ciudades como Madrid Barcelona etcétera que es necesario llevar a cabo un mayor equilibrio y relaciones más estrechas entre las grandes ciudades y los entornos rurales para generar una mayor productividad de la actividad económica y también un mayor reparto de los beneficios y las potencialidades de los nuevos modelos de negocio y también considerar que el mundo rural no es solo un medio en el que se pueda solo desarrollar actividades recreacionales o de vacaciones sino que también se pueden llevar a cabo actividades económicas de gran carácter productivo así que hay que velar por la calidad del empleo con una gran regulación que vele por la sostenibilidad por la igualdad y por el desarrollo efectivo de las plataformas aunque claro esto no quita que todavía hay actualmente una gran incertidumbre con el mundo de las plataformas porque todavía no queda clara cuál es por ejemplo la relación de los prestadores de servicio con los titulares de las plataformas todavía como he mencionado al principio no hay un consenso suficiente sobre cuáles pueden ser los efectos y los impactos a largo plazo sobre diferentes dimensiones económicas y sociales aunque a priori se cree y parece que sí que las pistas indican que las plataformas pueden ser el impulso necesario para llevar a cabo un medio rural innovador con herramientas colaborativas que dinamicen el territorio rural y social muchísimas gracias por todo buenos días mi nombre es Abilio y vengo de un grupo de acción local en la zona de León quería preguntarte y recabar su opinión acerca de lo que has comentado de las plataformas como Udean Go la primera una implicación fiscal y económica puede existir algún tipo de problemas con el sector del taxi y otros sectores que realmente al final estamos no protegiendo sino llevando incluso a la ruina con este tipo de plataformas colaborativas partiendo de que estoy de acuerdo en que puede ser una solución y la cuestión una la segunda cuestión una curiosidad o tu opinión no crees que con este tipo de plataformas colaborativas al final acabará la administración haciendo un poco de dejadez de realmente sus funciones como por ejemplo en este tema del transporte público en las zonas rurales gracias si bueno pues muchísimas gracias por tus preguntas y si no yo también por ejemplo como he comentado también en mi ponencia todavía hay mucha incertidumbre a nivel legal y de los impactos que puede tener de cara a la competencia del leal de las plataformas con otros sectores y es verdad que por ejemplo en el caso de Cudeago podría ser un gran problema si interfiere en la actividad laboral de otros transportes públicos como en el caso del taxi a principio a priori parecería que no porque en el caso de Cudea concretamente lo que trata es de conectar solo a los particulares entre municipios es decir de alguna persona de un municipio que ofrezca su coche a nivel particular porque por ejemplo se vaya a desplazar a otra localidad y ofrece sus asientos libres de su coche para cualquier otra persona que casualmente para la misma hora y el mismo día pueda aprovechar ir juntos como en el caso de la conocida plataforma de Blablacar ahora si luego ya Cudea evoluciona y ya puede ofrecer un servicio de transporte que pudiera interferir con otros sectores como el del taxi pues si ya creo que como mínimo la administración pública debería llevar a cabo una regulación que trate de limitar hasta donde puede llegar y hasta donde y velar porque no haya cualquier impacto negativo para el sector del taxi por ejemplo y claro aquí es el gran problema teóricamente yo estoy hablando de que la administración pública debería hacer algo ya luego si lo hace o no lo hace es el gran problema como en el caso de Andalucía que podemos ver que los taxistas no están muy contentos precisamente con las gestiones que está haciendo la Junta de Andalucía respecto al caso de los transportes públicos entonces yo también desgraciadamente temo que la administración pública quizá no es lo suficientemente diligente a la hora de delimitar y de controlar hasta donde pueden o no pueden llegar las plataformas es un gran problema que todavía creo que no tiene una clara respuesta pero ojalá que sí ojalá que la administración tenga en cuenta no solo las plataformas como la única vía de generar nuevas oportunidades de negocio sino que también respete de los modelos de negocios tradicionales y que puedan convivir juntos es lo que yo creo en este caso Hola, buenos días Sí, yo soy Guillermo Vega profesor de la Universidad de Valladolid gracias por la ponencia una pregunta solo me ha gustado la presentación lo que he hecho de menos es incluir como uno de los actores importantes los proveedores de las plataformas que son claro en muchos casos son grandes empresas americanas multinacionales que tienen muchísimo poder vale entonces muchas veces estamos hablando de la administración de lo que puede hacer o de los pequeños usuarios consumidores que ponen sus pequeños negocios pero claro luego tenemos estos gigantes estas empresas tipo Amazon tipo Google que claro tienen muchísimo poder a veces más que más que países entonces eso quizá habría que meterlo también en la ecuación de alguna manera porque eso genera bajo mi punto de vista muchos ajustes y hay que tenerlo también muy en cuenta muchísimas gracias pues sí completamente de acuerdo contigo que las plataformas actualmente se entienden por la inclusión de grandes multinacionales que están alterando sectores como otra vez lo siento por repetirme tanto en el caso del taxi que en el caso de Uber o la desregulación del trabajador por ejemplo de los riders en el que podemos ver que incluso hay conflictos con la hacienda pública y recientemente una de las plataformas fue multada creo que fueron unos 76 millones de euros pues sí es un gran problema porque sí las plataformas desde el punto de vista teórico aparecen a priori como una gran oportunidad de utilizar las nuevas tecnologías para poder fomentar nuevas formas de participación y nuevos modelos de negocios que puedan ser muy positivos desde un perfil económico-social pero si las multinacionales aprovechan precisamente esas potencialidades para obtener beneficios para sí mismos y que luego no repercutan en la sociedad y que puedan darse casos de evasión fiscal o de competencia desleal pues tenemos un gran problema que sí que hay que tenerlo muy muy en cuenta en estos casos y otra vez aquí creo que el único que podría hacer algo es a nivel político las administraciones públicas tienen que poner aquí el cerco con las grandes multinacionales aunque claro las administraciones públicas tienen realmente las herramientas y el poder para ponerle cerco a las multinacionales lo dejo como pregunta abierta yo creo que la gran mayoría aquí pensaremos que no que todavía no es suficiente pero es que creo que es una de las únicas vías posibles para intentar encontrar un mayor equilibrio muchas gracias hola sí buenos días Ana Burgos de México de la Universidad Nacional Autónoma de México tengo gracias por la ponencia tengo dos preguntas la primera es si en tu estudio evaluaste los aspectos de la calidad de los servicios primero el México rural y en general lo rural en América Latina las condiciones distan muchísimo de la posibilidad de acceder a este tipo de plataformas digitales en particular por la calidad de los servicios la el costo de los servicios para una familia rural y pues la infraestructura monitor computadora una cantidad de elementos que una familia rural debería poder cubrir y servicios de calidad en la señal en particular creo que estos son importantes obstáculos en México para poder avanzar hacia esto la pregunta es si aquí en España estas no son barreras el costo y la calidad de los servicios y la capacidad de las familias rurales de comprar los equipos necesarios por un lado y por el otro me gustaría saber yo creo que un potencial interesante es la vinculación de productores y consumidores de hecho esto es las redes de consumidores y productores es uno de los objetivos de desarrollo sostenible para conectar ciudades y áreas rurales ¿tienen alguna experiencia que tú conozcas acá en España sobre redes que conectan productores de productos seleccionados orgánicos de baja escala con redes de consumidores en las ciudades y si la conoces si nos la puedes platicar gracias muchísimas gracias por tus preguntas y por desgracia todavía mi estudio no he tratado a nivel de cuál puede ser la calidad y los costes concretos en el desarrollo de la actividad de la plataforma porque en mi estudio lo que yo me centré sobre todo era en el conocimiento del perfil del participante y de cuáles pueden ser potencialidades a nivel de la desigualdad pero por ejemplo uno de los una de las barreras investigadoras que intentaré tratar en el futuro es sobre ya no sólo el que participa sino que una vez participas cuáles pueden ser las posibles retribuciones o perjuicios que puede ocasionar estar dentro del sector de las plataformas entonces yo creo que sí yo creo que la calidad de los costes de desarrollo de las plataformas creo que es una variable muy relevante y muy a tener en cuenta y no sólo a nivel de Europa o de España sino también territorios como en México que puede ser diametralmente opuesto y hay que tenerlo también muy en cuenta y sobre algún ejemplo concreto de plataformas que conecten consumidores y productores y generen redes que hagan un equilibrio de contacto entre diferentes ciudades pequeñas o rurales tengo por ejemplo en el caso de mi ciudad en Sevilla en el que hay varios municipios que han llevado a cabo como una plataforma online que trata de como una contabilidad de tiempo es decir en el que hay personas que según sus cualidades han ofrecido algún tipo de servicio por ejemplo servicios de limpieza o de educación de contabilidad de asesoramiento etcétera ¿no? y ellos no han recibido ninguna remuneración al realizar ese servicio sino que hay una plataforma en la que se va contabilizando cuáles son las horas que han empleado para ofrecer esos servicios a otros vecinos o a otras personas de ciudades cercanas y si utilizan esas horas empleadas como intercambio monetario si una persona por ejemplo ha ofrecido una hora de educación en un idioma por ejemplo luego la persona que ha hecho esa hora de educación puede por ejemplo acceder a la hora de otra persona de limpieza o de cuidado de mascotas etcétera ¿no? entonces esto es por ejemplo ¿no? creo que un ejemplo muy bonito en mi ciudad de plataformas que han conectado ¿no? y que han dinamizado la actividad económica a través de las plataformas muchísimas gracias muchísimas gracias por la conferencia que ha sido muy interesante yo quería comentar que al principio dije que el proyecto territorios activos tiene también entre los objetivos la creación de una herramienta de conocimiento de tipo colaborativo y bueno lo veremos a lo largo de la jornada hoy estamos trabajando en una plataforma web mapping que no tiene un sentido comercial sino más bien un sentido de crear conocimiento colaborativo sobre la innovación rural en Castilla y León y a través de esta misma plataforma permitir visibilizar las iniciativas que están que están teniendo un lugar en nuestro territorio rural y crear una cierta en el proyecto decimos activar el territorio yo creo que lo podría reinterpretar con una especie de pedagogía el medio rural tiene una capacidad de innovación que a veces no somos capaces de ver con claridad hay iniciativas muy interesantes que están corriendo ya que ya tienen una vida y que son verdaderamente un poco de digamos inspiración que podrían ser muy útiles para conocer por otras personas o otras entidades que pueden tener problemas o intereses similares y en este sentido queremos ojalá ya veremos esto es nuestro deseo la realidad ojalá nos acompañe de crear esta plataforma de tipo colaborativo pero cuando yo escuchaba la conferencia me ha saltado una duda dos dudas en realidad la primera es el perfil que has descrito de usuarios y de trabajadores en plataformas digitales es netamente urbano nos lo has dicho dos veces por los dos perfiles y a mí me gustaría saber sobre los perfiles rurales en España al menos que sabemos si hay si hay alguna manera se ha caracterizado el tipo de usuario rural de estas herramientas en mi estudio concretamente no es no me he centrado qué tipo de perfil de trabajador de usuario hay dentro del mundo rural no lo he podido concretar en mi estudio pero según dice la literatura pues normalmente este perfil suele ser de personas jóvenes que son los que están viviendo en el mundo rural lo que pasa que claro son jóvenes que luego normalmente debido a la despoblación como ya van a las ciudades grandes para buscar nuevas oportunidades quizás se pierde esa potencialidad de individuos que han participado en las plataformas pero se han ido a la gran ciudad y por lo tanto perdemos a esas personas que podrían dinamizar el entorno rural a través de las plataformas pero no he podido concretar mucho más en mi estudio y lo que yo me centré principalmente en esa diferencia de si vivían en una ciudad grande o si vivían los entornos rurales Mi otra duda era sobre la brecha digital de la que nos has hablado has insistido mucho en un asunto que es el nivel educativo podríamos decir de los usuarios pero creo a través de la pregunta que acaba de hacer Ana Burgos que también podría haber una brecha digital que se ceba en las condiciones socioeconómicas de la población entonces quería saber si puedes hablarnos más de estas desigualdades que se crean frente a o que mejor dicho no se crean que se profundizan también en el campo digital y por otro lado qué tipo de iniciativas de ideas de experiencias pueden ayudarnos a pensar cómo compensar esa brecha cómo saldarla mitigarla cómo luchar contra esa brecha digital que entiendo que en contextos como el que nosotros estamos moviéndonos nos debería importar muchísimo Pues sí a nivel educativo de hecho la literatura es uno de los que más consenso hay que a nivel educativo está actuando como una barrera de acceso a las plataformas ya que las plataformas como ya como evidencia la propia estructura de este fenómeno es tan digital y se mueve tanto por el entorno online que tenemos una gran parte de la población que quizás no tiene ese conocimiento o ese activo educativo suficiente como para saber incluso no solo que existen sino una vez cómo se puede acceder cómo aprovecharlas cómo utilizar esas herramientas tecnológicas para intentar acceder a los beneficios de la plataforma por lo tanto si tenemos a mucha gente que se queda fuera de esa plataforma por culpa del nivel educativo entonces están quedando potencialmente fuera de esos futuros rendimientos que pueden generar y si las plataformas cada vez de forma progresiva tienen un mayor peso dentro de la economía como se ha podido observar en los datos que he ofrecido en los que en 2025 si no recuerdo mal casi 400 mil millones de dólares se explicarán solo por la actividad de las plataformas todas las personas que se queden fuera de esas cantidades cada vez más astronómicas se quedarán fuera incluso no solo de la economía sino de la sociedad por lo tanto tenemos que llevar a cabo políticas públicas yo creo que aquí también siempre las administraciones públicas son las que tienen que llevar a cabo un fomento activo de que todas las personas no solo jóvenes sino también personas que se quedan fuera en el paro o que han sufrido el desempleo debido a la mayor rapidez de la digitalización de la economía como en el caso del COVID que hemos visto que de repente los bancos cada vez están todos más digitalizados en el que cada vez la docencia se realiza de forma cada vez más online es decir que todos los sectores de la economía se están digitalizando cada vez más y habrá personas que no tendrán tiempo para adquirir ese nivel educativo suficiente para poder seguir desarrollándose de forma activa en la actividad económica entonces yo creo que las administraciones públicas como mínimo deben llevar a cabo fomento educativo por ejemplo a través de la docencia en el que se lleven a cabo programas curriculares que se tengan en cuenta directamente las plataformas digitales yo por ejemplo en mi facultad todavía creo que no hay un programa concreto en el que se planteen las plataformas colaborativas como oportunidades de negocio por ejemplo entonces yo creo que la educación de los centros educativos creo que es una vía muy importante y luego a través de otras políticas de empleo activas a través de por ejemplo los portales de desempleo en el que se tenga en cuenta cursos en los que se enseñe cómo acceder a esta plataforma qué oportunidades pueden acerrar etcétera entonces creo que las administraciones públicas deben ser el protagonista también en este caso que habría plantearse o de alguna manera se ha experimentado ya perdón con la posibilidad de recurrir a herramientas híbridas digitales y no digitales más convencionales para fomentar de alguna manera el acceso yo pienso más que en bienes que se puedan consumir a servicios que para la habitabilidad de nuestro medio rural cada vez más despoblado y muy envejecido parece fundamental entonces el acceso a determinados servicios que podrían eventualmente apoyarse aunque quizá no resolverse completamente a través de medios digitales no sé si hay experiencias que utilicen herramientas de los dos tipos digitales y convencionales podríamos decir para acercar la oferta a los potenciales usuarios son personas que lo necesiten si por ejemplo conozco en el caso de sevilla municipios que han llevado a cabo unas denominadas como monedas digitales en la que son una plataforma en la que se plantea una moneda de forma complementaria a la moneda tradicional del euro que se utiliza para remunerar a las personas que ofrecen servicios dentro del municipio por ejemplo entonces si una persona realiza algún servicio pues de forma contable en la plataforma se contabiliza que tal persona recibe tal cantidad de unidades monetarias en esa moneda planteada entonces de forma digital se está elaborando y fomentando una plataforma que utiliza esa moneda para interconectar las distintas actividades económicas del pueblo a la vez que se fomenta el sector tradicional de los distintos tipos de trabajo de oportunidades que se pueden generar dentro de ese municipio creo que es uno de los ejemplos que también tuvo bastante éxito y se está intentando y proponiendo también en la ciudad de Sevilla que no es un entorno rural pero ya se inició en los municipios y entonces el mundo rural ha sido un ejemplo para grandes ciudades como Sevilla para intentar llevar a cabo este tipo de iniciativas colaborativas por ejemplo e Gracias por ver el video.